Hola, hoy van a trazar la letra Z y van a encontrar su letra en el paquete de letras y es la última página ya del paquete, la de mero atrás. Deja enseñárselas. Esta de aquí. Entonces se encuentra en el paquete de las letras y es la última letra. Cuando terminen la letra Z y sus papá o mamá le tomen una foto, ya que terminen con la letra Z, cuando ya le hayan tomado foto y no la hayan mandado, ya este paquete ya no se va a ocupar. Lo pueden guardar en una parte donde ustedes pueden mirarlo otra vez, se lo pueden enseñar a alguien ahí en su casa de todas las letras que aprendieron. Entonces van a ocupar este paquete, su lápiz y sus colores. Entonces voy a esperar un poquito mientras que buscan sus materiales. Y también recuerden que si no saben escribir su nombre, pueden también agarrar la carpeta para que puedan copiar su nombre. Si ya no la ocupan, entonces no ocupan su carpeta roja. Solamente si todavía no saben bien cómo escribir su nombre. Entonces vamos a empezar con nuestro nombre. Vamos a escribir nuestro nombre. Muy bien, ahí está el nombre. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Y aquí tenemos la letra Z mayúscula y minúscula. Tenemos los dos dibujos que van con la letra Z. Y en nuestra tarjeta fonética tenemos la letra Z. Y nuestro dibujo, en nuestra foto tenemos un zorro. Un zorro. Entonces nuestra tarjeta, cuando tengamos nuestra tarjeta vamos a decir Zetasorro. S, S, S. Zetasorro. S, S, S. Y tiene el sonido como la S de sol. Entonces, la Z en español tiene el sonido de la S, zorro, y tenemos aquí dos dibujos que es zoológico, y se oye como la S, zoológico, zanahoria, zoológico, zanahoria. Entonces, tiene el mismo sonido de la letra S, pero se escribe con la letra Z. Entonces, aquí, como dijimos, zoológico y zanahoria comienza con la letra Z. Muy bien. Entonces, la letra Z mayúscula y la minúscula son iguales, solamente que una es más grande y la otra es más pequeña, pero se escriben igual. Entonces, comenzamos, vamos a enseñarles en esta grande. Comenzamos aquí, ponemos nuestro lápiz aquí a mano izquierda, le damos a la derecha, bajamos como de lado, y hacemos otra línea para atrás. Entonces, aquí, comenzamos aquí arriba, le damos a la derecha, hacemos una línea de lado, bajando, y luego para atrás, para como la mano derecha otra vez. Muy bien. La letra Z minúscula comienzan igual. Aquí van a mano derecha, hacen una línea para abajo del lado, y otra vez a mano derecha. Entonces, aquí otra vez le enseñan. A la derecha, línea para abajo del lado, y a la derecha. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar a trazar. Comenzamos a poner nuestro lápiz aquí, trazamos, bajo del lado, y a la derecha otra vez. Y acuérdense de trazar en la línea lo más que puedan. Muy bien. Ahí está la mayúscula y la minúscula. Otra vez está la mayúscula. Hago una línea arriba, la mano derecha. Bajo para abajo del lado, y le doy a la derecha otra vez. Otra vez, la minúscula, a la derecha, bajo del lado, y a la derecha otra vez. Muy bien. Otra vez. Empiezo aquí, a mano derecha, bajo del lado para abajo, y otra vez a la derecha. Otra vez, a la derecha, bajo del lado para abajo, y a la derecha. Muy bien. Entonces, vamos a esperar un poquito para que terminen de trazar sus letras. Muy bien. Entonces, vamos a colorear las letras primero. Vamos a escoger, recuerden, su color favorito que gusten. Ustedes pueden escoger el color que ustedes gusten. Y acuérdense de mantenerse lo más que puedan adentro de la línea. Muy bien. Ahora vamos a hacer la letra minúscula. Colorear adentro lo más que puedan. Muy bien. Ahora, como vemos aquí, este es un zoológico. Aquí está un león y está como enjaulado. Está en el zoológico y aquí está el trabajador del zoológico. Entonces, vamos a colorear nuestro león por dentro de la línea. Y le voy a colorear su nariz negra. Y le voy a colorear su nariz negra. Su carita amarilla. Y su cuerpo de abajo. Ahí está el león. Ahora voy a colorear. Aquí, los cachetes. Ahora el pelo. Ahora voy a colorear el sombrero. Los pantalones cortos. Muy bien. Podemos colorear. Aquí. Y también se me olvidó la carita. Muy bien. Muy bien. Podemos colorear. No sé si sea zacate aquí o puede ser tierra. Lo voy a poner como si fuera zacate. Ahora la zanahoria. Voy a colorear verde. Su ramita de aquí de arriba. Y la zanahoria anaranjada. Muy bien. Ahí está. Entonces, si ya terminaron de colorear, ya pueden guardar sus materiales y seguir con el siguiente trabajo que tienen. Si no han terminado, pueden pausar el video y seguir trabajando en su dibujo. O si están todavía trazando, no creo que estén trazando, pero por si las dudas que todavía les falta, pueden pausar el video. Después lo pueden reproducir y volverlo a seguir mirando. Pero si ya terminaron, ya pueden guardar todos sus materiales. Entonces, al ratito los miro. Adiós.